como bien experto vamos a ver quién pica en punto a santiago giraldo efectivamente y el resto del duelo de Felipe Sáenz, Juan Pablo Lózano, Daniel Felipe Martínez, para la batalla para el Juan Sebastián, para un final, Miguel Matejín Rosas, ahí viene para el primero, y se le avivaron a Santiago Giraldo, este pelabón es un monstruo, dios mío, Felipe Sáenz, se va abriendo el 47, que técnica, ahí lo vemos para la segunda, viene Santiago Giraldo, para la tercera, Santiago Giraldo, para la cuarta, Juan Pablo Lózano, está dando el paseo, sobremesa para la primera posición, para la segunda, viene Santiago Giraldo, para la segunda, viene Santiago Giraldo, para la tercera, viene Santiago Giraldo, para la tercera, viene Santiago Giraldo,